Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Estamos en el programa número 66 de Al Derecho y Al Revés. Y qué programa que vamos a hablar hoy. ¡Vamos, Argentina! Es un festejo total la calle. Ustedes no se imaginan. Nosotros estamos a dos cuadras del obelisco. Y se están juntando la gente con las banderas. No sé qué pasa en este país. Increíble. Si hubiera todos los días este tono emocional en la calle, en el obelisco, qué maravilla. Cómo cambió el ánimo. En 10 minutos cambió el ánimo. Sí, yo lo que quiero creer es que... Qué divina la foto que muestra Inés de ahora del obelisco. Bueno, yo quiero creer que no es simplemente la coyuntura de un partido donde es cierto que se puso toda la garra y el esfuerzo y el entusiasmo que había que poner y la interacción de la hinchada con los jugadores es el dato más impresionante para mí ya desde el banderazo de ayer hasta el cierre con los jugadores agradeciéndoles a esos 40.000 argentinos que estaban en San Petersburgo. Yo digo, ¿conseguiremos que eso no nos tape todo lo anterior y todo lo que va en paralelo? Porque también lo vi al Chiquitapi abrazándose con los jugadores, ¿no? No jorobemos. Sí, hay mucho para hacer autocrítica. Hay bastante, bastante para reflexionar. En esta oportunidad, en este mundial, creo que el aspecto anímico se ha llevado la mayor parte de los comentarios y merece muchísimas reflexiones de cómo somos, primero, los argentinos, la gente, el público, nosotros, la gente que ve el partido y la sigue desde su casa por televisión. Segundo, el periodismo, que creo que fue el que recibió la mayor cantidad de cachetazos y críticas por parte incluso de los propios futbolistas. Tercero, los dirigentes de la AFA y lo que pasó con los técnicos de estos últimos tiempos y cuarto, bueno, los jugadores, ¿no? Los jugadores. Allí hay tanto para hablar de los aspectos técnicos por un lado o dirigenciales si se quiere, pero técnicos en cuanto a los jugadores y, por otro lado, el aspecto anímico. Cómo cambian los estados de ánimo de un momento para el otro. Hoy mismo, dentro del partido, empezamos de una manera, con bastante entusiasmo, luego fue una gran euforia y cuando empezó el segundo tiempo... Empezamos lo mismo. Venimos del 38 a 38, ¿no? Venimos de la única votación de 75 personas que dio 38 a 38 en la AFA. Tal cual. Pero bueno, tenemos unos comentaristas, un comentarista destacado que vivió el partido con mucha pasión en Canadá. Lolo, te saludamos. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, o buenas noches allá a todos los oyentes. Déjame aclararle... Otra vez que lo del 31 a 38 me hizo acordar a una cosa que pasó, que después de eso decían que el Chiquitapia y... y Kinelli se fueron a tomar un café juntos y pidieron café con leche, con tres media luna, dos de grasa y dos de manteca. Muy bueno. Aclaremos que el amigo... Bueno, podemos reírnos por el resultado. ¿Vos nos escuchás bien, Lolo? ¿Nos escuchás? Yo sí, ¿qué? ¿No? Nosotros muy bien, pero déjame que le aclare a la gente que nos está escuchando, algunos ya lo saben, pero para los que no, que vos estás viviendo hace muchos años en Canadá, en la ciudad de Toronto, desde allí estás viviendo una perspectiva un poco especial de todo lo que es lo futbolístico, que sos un futbolero fanático de toda la vida, que te encanta el tema, pero que además tenés un programa de radio allí en Toronto, es decir, sos un especialista, una persona que lo ve a la distancia, pero que seguís teniendo el corazoncito que tenemos todos los argentinos. Así que este es Jorge Lolo Lipovetsky, y adelante con tus comentarios. Decínos tus primeras reflexiones sobre lo que viviste hoy, lo que pensás. Recién te digo, me llamaron de una radio de acá, la chica que me entrevista, me dice, ¿cómo estás? Le digo, esperá que me saquen del electrocardiograma y después te digan. Realmente, realmente ahora nos podemos reír allí. Yo te puedo hacer un chivito de un programa que tenemos por Facebook, para aquellos que lo quieran ver, escuchar, se llama Polémica Deportiva, y mañana va a ir allá de ocho y media a nueve, media hora. ¿Y por dónde sale, Lolo? ¿Cómo se escucha? Por Facebook, una página de Facebook que se llama Polémica Deportiva. Polémica Deportiva, ¿eh? Para nuestros oyentes. Exacto. Muy bien. Lolo, contanos un poquito, contanos un poquito, ¿cómo se vivió la cosa para alguien que hace tantos años que está fuera del país, y que al mismo tiempo lo estaba transmitiendo en vivo por radio, ¿no? Por lo que sé. No, 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 no lo transmití en vivo, pero estaba comentando. Lo que pasa es que la forma en que se vive es muy especial. Nosotros nos juntamos, generalmente grupos de amigos, acá se juntan para verlo, o en bares, o en la casa de alguien. Nosotros éramos diez hoy mirando el partido, todos argentinos. Se vive con mucha emoción. Aparte que somos todos futboleros, aparte de ser argentinos. Yo estoy acá hace, como vos dijiste, hace muchos años, hace 28 ya, que me fui de Argentina, pero sigo el fútbol muy de cerca, sigo la selección, sigo la hora, esta Superliga, en fin. La realidad es que se vive de una manera especial. Cuando uno está lejos, se sensibiliza más, pero también ve las cosas con otras perspectivas. Yo escucho mucho radio de allá, la parte de deporte, cuando puedo, y me doy cuenta que hay muchas cosas que el negocio hace que se opine de determinada manera. Y cada uno opina para el público que tiene. Esa es la realidad. Digo, sobre todo, por las críticas, algunas críticas despiadadas, que considero que fueron demasiadas. Otros, porque son demasiado en estar cerca de los jugadores, del grupo, para ver si pueden tener acceso a ellos. Yo creo que hay muchos celos, en algunos casos, que fueron provocados por lo mismo que hoy y por la AFA, con esto de que arregló con un canal especialmente para que pueda entrar al vestuario, y limitó a otros, a radios. O sea, escuchaba, creo que Alejandro decía de lo que es el manejo de la AFA, de determinadas cosas. Esto viene con una historia. Yo le decía, estamos todos contentos, porque la verdad que queríamos pasar, pero esto nos puede borrar todo cómo se llevó hasta acá, por qué se tuvo que sufrir hasta el minuto noventa y pico, que es el noventa y cuatro, que terminó el partido. Esto es una consecuencia de muchas cosas. y estos jugadores. Ahora, quizás, perdóname la interrupción, ¿no? Quizás la de hoy haya sido una muestra todavía más extrema de la tan llamada argentinidad al palo, ¿no? Porque fue al borde del abismo del precipicio de una situación que casi se vivía más trágica que las crisis cambiarias de los últimos dos meses. Esto es una cosa que nosotros mismos no tenemos que mirar al espejo y entender. Estamos condenados a sufrir. Me lo decía Ebe, mi mujer hoy, y me decía, pero vos te das cuenta que estamos más preocupados por esto que lo que estuvimos por el dólar o lo que estamos por el dólar o lo que estamos por los dos trimestres terribles que van a venir. Y sí, es así. Y había 40.000 compatriotas que superaban ahí sí toda grieta, porque yo te estaba por preguntar de los 10 que veían el partido hoy qué pensaban de política y me imagino que los 40.000 que estaban en la cancha no pensaban lo mismo y estaban abrazados y estaban todos juntos. Es decir, es todo lo bueno y todo lo malo casi simultáneo, ¿no? Tenemos de todos los sectores, de todos los sectores, éramos de diferentes grupos, ya sea social y cultural y política. Tenemos anti-K y tenemos gente muy K y tenemos pero afuera es diferente. No, la grieta no puede ser tan grande porque tenemos que estar juntos, o sea, lo primordial es en este caso la argentinidad, como diríamos, ¿no? Yo creo que todo esto que está pasando con el dólar y todo es solamente para tapar lo que pasaba con la selección. Está muy bueno, está muy bueno como broma. Realmente fue una fue una cosa muy y o sea, acá nos juntamos todos, hoy la Peña de Boca hizo, lo mostró el partido y había gente de todos los paros, había las libres, porque vi videos y vi la gente que estaba ahí. Se vive distinto, sin lugar a dudas, pero con mucha emoción y con mucha ansiedad se esperaba este partido. Es más, te digo, un amigo mío, mis mejores amigos, se va el viernes a Rusia y hoy cuando empató Nigeria me dice voy a tener que empezar a ver la lista del museo para ver. Pero no, ahora hablando futbolísticamente y hablando en serio, yo creo que después del empate de Nigeria lo más importante que había que ver era cuál iba a ser la respuesta anímica del equipo, justamente para que no se cayera porque le hicieron un gol porque después de lo que pasó con el gol que hizo Croacia, con el mismo gol que hizo Islandia donde el equipo parece que aparte de no tener una respuesta futbolística tampoco la tenía anímica para ir al frente para pedir la pelota para dos o tres jugadores a mi entender de aquel día con Croacia que realmente trataron de empujar al equipo pero los demás se los veía entregados. en cambio hoy el equipo tuvo fortaleza yo creo que el técnico si es que es el técnico tardó mucho en hacer algunos cambios pero si es que es el técnico ¿no? si es que es el técnico ¿no? mirá el nivel el nivel de deterioro que tenemos desde el punto de vista de la presentación como sociedad vos dijiste bien si es que es el técnico nadie sabe si es que es el técnico y más allá de que esto venda tanto desde el punto de vista periodístico y se haga tanto circo alrededor llegamos hoy lo decía Alfredo que lo había escuchado para mí un tipo que siempre hay que escuchar al flaco Menotti diciendo ¿qué se le puede pedir a un técnico que tuvo los jugadores cuatro o cinco partidos cuarto o quinto técnico en una eliminatoria más allá de las responsabilidades de San Paoli que las podemos poner y las de Willy Caballero el otro día también y obviamente no fue lo mismo Armani que Caballero pero es un poco anécdota ¿no? en el medio de tanto desquicio en el que llega la Argentina al mundial mirá vamos punto por punto yo estoy totalmente de acuerdo con vos estoy totalmente de acuerdo que hay que escucharlo a Menotti por lo que Menotti sabe y lo que también pero si llegó a este punto de decir si es el técnico o no porque yo escucho mucho como les digo pero después lo escucho a él hablar y eso es lo que a mí me dice porque cuando él dice por ejemplo que él cambió la forma de pensar el fútbol porque esto es lo que más se adapta a este grupo está diciendo que el grupo le está diciendo cómo hay que jugar después que en vez de él llamar jugadores que puedan responder a lo que él pretende él llama a estos jugadores porque es el grupo el que le está diciendo cuando arma la lista y pone solamente de 5 de contención a Mascherano habiendo otros jugadores que pudieron haberse ido llamados cuando él dijo que él lo pensaba Mascherano de defensor y ahora tengo que decir que nada en contra de Mascherano porque Mascherano es uno de los jugadores que evidentemente más garra y más ganas pone pero lo que quiero decir es que hay cosas que son que el fútbolero tiene que verlas y lo tiene que hacer pensar si es mucha contradicción porque no está un gran revista o porque no está Quiro Rodríguez o porque no está Marconi uno de ellos para poder vamos a decir la verdad si a Mascherano le pasa algo va a tener que inventar un 5 de marca entonces esas son las cosas que a mí yo digo por eso digo lo que digo porque va más allá de lo que escucho de la prensa y demás porque yo pienso que hay algunas cosas que son rumores y otras que evidentemente son ciertas y lo que más es que no escuché que nadie diga y cuando él dice para nosotros el campeonato ayer cuando el campeonato empieza mañana para mí eso es la falta de repito le digo ¿por qué no le avisaron a la gente que fue a ver los dos primeros partidos que iban a empezar hoy? y ahorraron un montón de plata y un montón de sufrimiento son frases son momentos digamos pero son frases para mí que marcan la confusión y marcan la forma de tratar de tapar todo lo que hay detrás de esto en este grupo y hoy se lo vio muy unido y ojalá que sea porque ojo y ahora de verdad yo siempre digo es como la Copa Libertadores es como la Champions League ahora empieza el verdadero campeonato los que llegaron hasta acá y estoy seguro que Francia no debe estar muy contenta estoy seguro de que no estoy seguro de que no y te digo más también podemos decir otra cosa Alemania el genial Toni Kroos la puso en los octavos un minuto antes de quedar eliminada entonces y ayer Portugal que a nadie da al campeón de la Copa Europa nadie da como candidato se salvó en el último segundo de quedar eliminada también así es así es es cierto pero no perdamos de vista no perdamos de vista a los otros ¿no? si aclara aclara dale no no que también la jugada que no da el penal a la mano de Marco Rojo porque fue mano es exactamente la misma jugada que al ser referí que dirigía Portugal le dio el penal a Irán es exactamente igual un cabezazo una mano involuntaria porque no es que Rojo pone la mano ahí sino que está saltando el referí explica claramente que él vio la mano pero que no es que el primero le pega en la cabeza y entonces es un accidente ¿no? Lolo déjame decir algo y hacerte una última pregunta porque tenemos un temario bastante intenso el día de hoy lo que quiero decir es que quien tenemos del otro lado del micrófono hablando y dando sus comentarios desde Canadá Toronto es no solo un argentino que hace muchos años que vive en el exterior y le gusta y le tira a la Argentina y viene muy seguido por acá a visitarnos sino que además ha sido distinguido recientemente por el consulado argentino en Toronto con una entrega de premios que se hizo público ante toda la comunidad argentina de Canadá y eso lo hemos visto en video si vimos de qué forma se ha concretado lo puedo certificar es decir es una persona muy querida en la comunidad argentina de Canadá primero y segundo te quiero hacer un último comentario a modo de reflexión tuya pero como digamos como un poco de cierre de esta etapa me parece que la Argentina es un país en cuanto al fútbol cuando de selección se trata de selección nacional se trata que es muy particular quizás muy distinto a absolutamente todos los países del mundo y por qué digo esto porque claro en Argentina juega un señor que se llama Leo Messi y no hay más que un Leo Messi en todo el mundo y yo lo escuché decir también me llamó la atención pero creo que hay que admitirlo y esto no va a modo de disculpas del técnico de San Paoli sino que es para pedirte tu comentario al respecto decir no está condicionado porque él mismo quiere estar condicionado y armar todo un equipo en función de un solo jugador que realmente es un crack de todos los tiempos y que lo reconoce como tal y que en función de esta persona se va armando el equipo y bueno y dependerá de factores que nos puede pasar a todo el mundo como nos levantamos a la mañana con un estado de ánimo determinado o venimos con mayores no sé inspiraciones como para llevar un día de mucho intenso trabajo o tener un mal día no es que somos Messi dependientes Lolo bueno fuimos Maradona dependientes y ser Messi dependiente no sería tan malo si tuviera un equipo atrás que lo apoye la gente yo escucho tantas críticas a Messi en Argentina cuando acá y en toda parte del mundo se lo se lo venía tanto y la realidad es que cuando a mí me dicen vos revisen un poco la historia de la selección argentina con Messi y se van a dar cuenta que las críticas son imputadas tiene partidos malos sí porque como vos decís vos te levantas mal y y es puede pasar cualquier cosa pero mañana se levanta mal Brasil y pierde con Serbia y queda fuera del mundial en primera ronda es una posibilidad yo lo vi jugar a Serbia pero lo que yo digo concretamente lo que vos me decís cuando tenés un jugador así tenés que armar el equipo para para que él sea realmente como lo es en el Barcelona él tiene que ser la figura él tiene que ser el que el que lleve este equipo adelante la personalidad de él no es la personalidad de Diego que la hace una de las conciertas argentinas pero él tiene la calidad y esa cosa innata para poder ser líder futbolístico ¿no es cierto? armar un equipo para para que lo alimenten yo creo que este equipo sin él es un equipo muy mediocre esa es la realidad Lolo te agradecemos mucho el intercambio estuvo muy lindo estamos contentos es muy lindo compartir con argentinos que también están en Canadá un abrazo grande para todos allá y seguro que seguiremos en contacto y ojalá que podamos celebrar otros encuentros disfrutando partidos como el de hoy por supuesto que sí va a ser un placer para mí les mando un saludo muy grande todo lo mejor para ustedes y vamos a Argentina que ahora no sabemos hasta dónde podemos llegar esa es la realidad ojalá que con Francia puedan jugar mejor que hoy y ganar también porque eso es lo que queremos todos en definitiva un gran abrazo Lolo y ser resultadistas gracias por todo hasta pronto chau chau y si resultadistas somos lamentablemente si como nos cambian las cosas por un gol que se hace o un gol que se erra comentario femenino ahora no quería interrumpir con Canadá si lo miramos desde la óptica no de del sentido común de la discusión entre San Paoli y los otros que ya ni me acuerdo el nombre que me tomo la molestia de sentarme a escucharla en televisión me confundo los nombres pero me interesa el guión de lo que hablan porque me parece una metáfora fantástica hay cosas que son así de simples pero no las vemos Messi es un jugador excepcional ya saben todos que yo vengo del mundo de la danza es como discutir a Baryshnikov en el mundo de la danza es imposible ahora Baryshnikov no quiere decir que sea un genial coreógrafo porque es un intérprete absoluto tiene un dominio no ha habido Corsario no ha habido Giselle no ha habido Quijote con la saltabilidad de Baryshnikov vos decís el tipo tiene un motor en el culo que lo impulsa desde el piso hacia arriba no señores lo que tiene es una musculatura que acciona de una manera brutal no podías creer como el tipo achica las piernas y a la distancia que la pone del piso para después hacer un landing con una suavidad de la pluma de un cisne es decir único un dotado un dotado es como si vos dijeras que yo soy la coreógrafa de la obra de Baryshnikov y digo bueno acá lo importante es un equipo parejo son todos igual pero soy una tarada digamos o sea es no entender nada hoy vi en el gol cosa que por ahí no lo veo no es lo que miran las personas la manera en que ese hombre baja y toca la pelota en movimiento en dos niveles con la rodilla y con el empeine es Baryshnikov o sea para una persona que está mirando el movimiento dotado de los cuerpos y además con una pelota en movimiento obviamente es puro flujo pura opción precisión el tipo domina el movimiento ligado el cortado sabe ataque de movimiento absoluto pero además de eso sabe frenar además tiene la soltura y la relajación para cambiar de dirección como hacía justamente Baryshnikov no podías creer en que momento había cambiado de dirección es decir es una cosa única solamente en la república argentina se discute alguien de esa calidad y yo creo que esa es la metáfora entre las cosas que veía veía que cuando cantan el himno nacional los nigerianos cantan el himno todos abren la boca y formulan su himno y dicen la palabra se tocan se ponen la mano del corazón algunos se persignan bueno los otros están todos mudos y canta la tribuna es decir yo pienso en los funcionarios que laburan para la tribuna perdón la tribuna no canta la tribuna tararea y la tribuna tararea no cantó la letra no canta porque es la introducción al himno es la introducción a la cual la gente tenés razón pero esta es la otra curiosidad porque son las dos cosas que dice Inés por un lado es eso hay la búsqueda del salvador que por supuesto siempre está condenado porque el salvador es sensacional y se convierte en Dios si nos salva si no nos salva es el demonio es el que perdió él perdió Truman Capote decía todas las fiestas se hacen en contra de los agasajados es decir esa es la horda entonces esa palabra que no se pone en marcha esa palabra que no nombra y entonces no marca una dirección pero es una metáfora genial y después el tema del entrenador yo me acuerdo cuando gobernaba Kirchner decía no la que marca el tic tac es ella que era senadora cuando gobernaba ella decía no el que tiene la pelota es él cuando fue la 125 está por renunciar el matrimonio Kirchner ahora todo el mundo dice Macri está por irse es decir señores porque no se dejan de joder o sea digamos hay un lugar que se trata de mirar el liderazgo de alguien que está haciendo las combinaciones las pruebas y errores pero es como un país que no se puede poner en marcha y por eso es que nosotros hoy veía la televisión y cambiaba de canal porque como saben me interesa el fenómeno había pocos canales que transmitían el partido y había una enorme cantidad de canales ¿saben qué transmitía? la gente en la plaza Centenario y la gente en la plaza San Martín entonces estamos mirándonos en el espejo de la reacción ¿viste? pero no es el espejo de Perseo con el cual mata a la medusa no es el espejo al cuete ¿entendés? claro el espejo que no sirve para nada bueno perdón no, no, no todo lo contrario yo creo yo creo que los oyentes se dan cuenta por qué compramos el pase de Inés San Quine tal cual le está justificando y solo dijo en sus cuatro minutos dos palabrotas tal cual porque podrían haber sido diez o quince no, me estoy cuidando muchas gracias es lo mejor de esta noche por ahora nos vamos a ir a la pausa porque ahora tenemos una entrevista realmente interesante vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ECHD.com.ar ECHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sople el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor Bueno, estamos de vuelta y bueno, por supuesto no dijimos que estamos con Alfredo Poplitkin Inés Sanguinetti Alejandro Durcanov que habla Gerardo Subirana como siempre en la operación y Fede Politi en la producción y tenemos en línea al licenciado Alejandro Schuchman un hombre que ya estuvo con nosotros el año pasado un psicólogo destacado especialista en adolescentes y en familia pero que además es un futbolero Alejandro ¿o me equivoco? Algo de eso sí, sí, sí el fútbol es una de mis pasiones ¿cómo están? Bien, ¿cómo te va? Sí, bien ¿qué manera de sufrir? Sí, Dios mío Vienen bajando vienen bajando es casi inevitable vos sabés que yo en la difusión previa del programa decía le decía a unos cuantos amigos que siempre preguntan ¿cuál va a ser el tema? y qué sé yo les dije miren, quédense tranquilos porque tenemos un psicólogo de manera que si ganamos vamos a poder digerirlo bien y si perdemos nos va a ayudar a digerirlo bien también sí, el tema yo soy parte también pero a ver, mirá es un tema la selección yo tuve la suerte después del partido con Croacia la llamé a nuestra querida Geo Luz Tondo le mandé un audio pidiéndole escribir una nota digo a gente que Geo Luz Tondo es una brillante periodista que es la que lleva las riendas de buena vibra que es un portable los dos tenemos algo que ver así es y le pido a Geo si me da el ok para escribir una nota corazón abierto que es el código que nosotros tenemos cuando Argentina ganó la Dave y cuando pasan cosas en deporte o fuera de él que mueven fibras que tienen que ver con lo emocional la nota sale así como sale y Geo después la edita y hace magia y lo que yo planteaba un poco en la nota es esta cuestión de cuánto le cuesta a estos jugadores aprender a gestionar el sufrimiento y recién una amiga subió la nota en las redes en las redes que yo escribí aunque hayamos ganado por favor no nos olvidemos del problema de fondo y que el problema de fondo es que los argentinos tenemos esa complicada costumbre de atar las cosas con alambre de hacerla como sea y así termina ¿no? en este caso pasamos veremos el sábado con Francia y que ahora empieza otra historia pero lo complicado es esta manía que tenemos de pensar que con poco podemos hacer mucho y de armar un proyecto hacia los punchazos y que venga San Paolo y que escribe el libro antes de ganar nada y que además no lee no lee libros no lee libros y no planifica y no planifica se da el lujo no planifica y por un arquero que es buen compañero y juega con los pies y después pasa ahora San Paolo y Alejandro vos sabés que habíamos escrito casi al mismo tiempo y yo decía ni San Paolo ni el Chiqui Tapia ni Angelisi ni ninguno de estos personajes patéticos que tenemos algunos con mucha mayor responsabilidad que otros el técnico hace cuatro partidos que está pero ninguno de esos es marciano ni siquiera es dinamarqués o congoleños son bien argentinos ¿no? si 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 lo que pasa es que es esta cosa de la soberbia mira un amigo mío que está haciendo una aventura genial y nos está haciendo viajar a todos está en Rusia ahora se fue con la mujer y la hija y alquilaron ahí una casa rodante un motorhome y ahora estaba preocupado bueno hasta Casan tienen tres mil kilómetros y no consiguió pasaje en avión porque estaban todos agotados ya y me mandaba un video de los días antes de la fiesta inaugural y estaban los argentinos cantando por estos brazucas que se van a abracer porque la copa se la lleva a su papá digo no somos un poco lo que decía no somos los mejores ni lejos entonces bajémoslo esto que nos pasa en el fútbol nos pasa como país y tenemos un país fantástico en el que no nos va ni remotamente como nos tiene que vivir hay chicos con hambre y eso sí duele en serio el fútbol no deja de ser un juego entonces esta cosa es el desconocimiento y la soberbia y bueno qué sé yo tenemos el mejor del mundo pero el mejor del mundo no es condición necesaria pero no suficiente perdón Alejandro y también los papelones mundiales de misoginia y abuso que han sido una vergüenza nacional y de racismo porque no no son el exabrupto de dos o tres piolas sino que lamentablemente representan hay una conexión directa entre eso y las 230 mujeres asesinadas en la República Argentina ¿no? y sabes cuál es el punto no terminamos de aprender no aprendemos con el fútbol no aprendemos con me alegro me alegro enormemente que hayan deportado a este muchacho pues lo que lo que no pasa es esta cosa de aprender que lo que hacemos tiene consecuencias yo me dedico básicamente a los vínculos ¿sí? trabajo en consultorio porque trabajo escribo libros para padres y los libros tienen que ver con reactivar algunas cuestiones esenciales del vínculo padres-hijos y una de las valencias más importantes que tenemos en este momento de nuestra historia es que esta generación de padres amorosamente tibios no logra transmitirle a los chicos que las cosas que hacemos tienen consecuencias y estos son ejemplos bochornosos ¿sí? infames a veces dolorosos realmente dolorosos y la única manera de aprender es aplicando en este caso castigo la deportación en el caso de este de este compatriota y en algún lado yo estoy contento grité segundo gol lo grité mucho pero digo nos hubiera venido bien quedarnos afuera que se yo ahora ya está ahora digo de esta no vamos a ahora salgamos campeones ahora ya que pasa mucho y si no salimos y si no salimos es un fracaso además y si no salimos es que yo creo que a ver como proyecto ya es un fracaso por eso digo más allá de esto acá se me mezcla los psicólogos somos casi seres humanos entonces yo pensaba pensaba en la nota mirá el viernes me invitaron a intratables que es una jungla interesante en algunas cuestiones y estaba el mono Navarro Montoya y cuando yo contaba esta cuestión que estos jugadores no saben sufrir no saben gestionar el sufrimiento la resiliencia y el mono me dice vos doctor tu nombre ¿cuál es? me dice vos porque los conocés a todos son todos tus pacientes que decís que no saben sufrir entonces ahí le explicaba al mono que en realidad yo hablaba del equipo y de la idea y del concepto y del no proyecto después en el corte nos pusimos de acuerdo y después le estaba diciendo lo mismo Alejandro soy Alfredo Popritkin buenas noches ¿qué tal Alfredo? ¿cómo estás? vos sabés que este programa se llama al derecho y al revés entonces lo que hacemos generalmente es bueno que alguno de nosotros toma la postura del contrera del contra el viejo contra de Calabro y plantea otra postura para ver cómo salimos del paso si bien esto no es intratable tratamos de parecernos un cachito ¿no? por un lado yo veo que si bien no somos los mejores del mundo como vos bien decís tenemos individualidades que son las mejores del mundo además de Messi tenemos un grupo de jugadores que juegan en los mejores equipos de todo el mundo primero ¿por qué esto funciona bien a título individual en cada uno de los respectivos clubes todos sobresalen todos ganan trofeos torneos y demás y cuando nos unimos no servimos para mucho o no hacemos nada eso es primera pregunta y segunda es una una reflexión tuya sobre esto vos comentabas recién que trabajas con niños adolescentes los padres etcétera y vos sabés que yo había observado un grupo porque veía el partido junto con un grupo de gente y entre ellos había varios chicos chicos de 6 años aproximadamente 7 años dos de ellos mis nietos y los veía muy afectados los veía sufriendo ¿alguna reflexión sobre eso? sí vamos a empecemos por la primera interesante lindo que es mucho más lindo que a veces en el caos de intratable a ver mira justamente la cuestión es que no nos unimos este es el punto si estas individualidades estos talentosos que juegan en el fútbol español italiano que son estrellas en sus equipos que juegan justamente en sus equipos esto yo creo que no es un equipo esto es la suma de individualidades la suma de egos hoy por suerte algo algo desde la mística reapareció rojo metí un zapatazo si no estamos hablando de otra cosa ahora pero hace un tiempo compartí un congreso en Chaco con el doctor Abel Albino y Abel Albino sí sí un tipo muy valioso y contaba en su conferencia que en Noruega él había estado trabajando ahí y tuvo la oportunidad de reunirse con una de las candidatas había elecciones eran cinco candidatos él charló con una y ella le contaba la candidata de un partido que todos los sábados se juntaban a armar un protocolo los cinco candidatos se juntaban en las casas de ellos mismos trabajaban sobre el protocolo que quien gobernara iba a tener que trabajar con ese protocolo que no importaba mucho quién ganara porque en definitiva se trataba de aplicar eso que estaban armando juntos comían algo cantaban el himno y se abrazaban y cagan uno a su casa si algún día podemos lograr algo parecido a eso tendremos seremos muchas veces campeones del mundo porque tenemos jugadores muy talentosos el tema es esto cuando el ego los egos decían hay un intratable yo de eso no doy fe porque soy futbolero pero la mil hora afuera que el equipo está manejado por Messi su papá y el vestuario como el cabaret de Boca de la época de Riquelme no sé si esto es tan así pero seguro que hay una cuestión de egos que se ponen en juego que son la antítesis o lo opuesto de la idea de equipo cuando logremos pensar en grupo tirar para adelante tenemos una gran selección de fútbol cosa que hace rato que no pasa un gran país que nos merecemos bueno yo creo que eso fíjate que acaba de pasar eso acaba de pasar en la Argentina Alejandro la ley de aborto logró que una causa pública se pusiera por encima de un lema político ¿entendés? entonces en la medida que nosotros para hacerlo lo que estamos diciendo los noruegos si nosotros nos ponemos a discutir realmente el tema de la sustentabilidad ambiental si nos ponemos a discutir el tema de los derechos de niños niñas y jóvenes si nos ponemos a discutir la ley que existe de educación sexual integral como nos pusimos a discutir la ley de aborto eso naturalmente sucede porque hubo una crisis absoluta dentro de cada partido político porque quedaron rajados al medio y hubo una alianza temática entonces esa es la nueva el nuevo campo político las instituciones están en crisis y entre ellas los partidos políticos y hay que dejarlos que vayan caminando hacia su crisis hay un poema que canta Paco Ibáñez de un español no sé si es Góngora creo que es Góngora dice nos queda la palabra cuando ya nada se espera nos queda la palabra entonces tenemos la palabra hagamos un buen uso de ella y van a pasar cosas como esta que nos vienen pasando por suerte cuando la sociedad se mueve y esto es lo que yo siempre digo a pesar de los pesares soy un optimista empedernido en esto coincido y lo de los chicos lo de los chicos como en el colegio me repite la pregunta los chicos los nietos un poco claro el sufrimiento los chicos sufriendo ok a ver un pacientito en estos días después partimos en Croacia me dice Ale la selección es como mi pieza desordenada cuando venía Marreta no es un lío y era una imagen y me lo decía sufriendo siete años siete años ¿dónde está el piloto? era la selección y los chicos tienen esta cuestión de ingenuidad y a ver y Messi es un ídolo y es un dios y bueno un mascherano y los chicos creen todavía y sufren desde la ingenuidad que ojalá que nosotros no terminemos dependiendo pero yo siempre digo los tiempos cambiaron la esencia de los chicos sigue siendo lo mismo lo más valioso que tienen los niños en la imaginación y hoy estamos dejando como sociedad como cuerpo colectivo en manos de los programadores de los monitores una parte esencial de la vida que es esta cosa del jugar esta cosa del soñar a los chicos les cuesta y todavía mucho más allá del fútbol les cuesta atreverse a soñar porque crecer asusta te digo Alejandro hay un autor psicólogo como vos Santos Guerra que escribió un libro que se llama Arqueología de las emociones en el aula o en la escuela que dice una frase así más o menos dice algo así como cuando los chicos nos escuchan no llegan a entender nuestras palabras porque es ensordecedor el ruido de nuestras actitudes ¿entendés? que bueno eso que bueno repetime el nombre si has estado tomando Santos Guerra Arqueología de las emociones en la escuela que es un hombre de paz digamos en fin impecable eso es lo que en mi familia se llama humor druca aclaro así de sí claro yo digo siempre los chicos no nos escuchan todo el tiempo porque estamos en unos discursos larguísimos aburridos que tienen más que ver con tranquilizarnos nosotros que transmitir algo pero no dejan de mirarnos y nuestras actitudes y las cosas que hacemos los adultos son complicadísimas y los chicos la tienen clara y dan señales todo el tiempo fantástica la frase de Santos Guerra entonces digo apostemos a estas esencias que no están perdidas ni de los chicos ni de las nuestras esperemos a ver cómo sigue esta historia en Francia pero aprendamos de esto Alejandro yo vuelvo un minuto a un tema que sacó Inés que me parece muy interesante para aprender como todos creo que creemos hace falta y es este tema de las conductas totalmente reñidas con cualquier norma de convivencia con la ley misma con cualquier concepto mínimo de ético de moral que podamos tener estas conductas ya son tres los deportados argentinos todos por agresiones parecidas abusos de chicas que no sabían ni lo que les estaban haciendo hacer cosas muy muy profundamente degradantes ahora yo me pregunto mirando para atrás porque tengo en ese sentido una mirada positiva del desarrollo de la sociedad del crecimiento que tenemos en los últimos años y digo por ahí hace cuatro años en Sudáfrica bueno es cierto que no había tanto Whatsapp pero no hubiera salido tan fácilmente a la luz si hubiera salido habría sido una gracia hace ocho años hubiera sido un chiste divertido hoy los echaron del mundial a uno hoy lo suspendieron en el trabajo un tercer personaje hoy echado del mundial lo suspendieron en el trabajo diciendo la empresa que en esa empresa trabajan un 60% de mujeres y ellos tienen muy altos los estándares del respeto y un tipo que hizo eso tiene que ser suspendido al dueño de la concesionaria de autos que ahora no me acuerdo el nombre el idiota imbécil ese perdón al aire pero lo tendría que decir y lamento no acordarme el nombre del apellido de Wilde lo escuché a varios periodistas destacados en noticieros de la mañana diciendo no tendría nadie que ir a comprarle autos porque es un hombre que vende autos es decir a mí me parece que hay un cambio en ese sentido yo no sé cómo lo ves vos porque veo por un lado eso y por el otro lado esta imagen que a mí mismo como futbolero y como argentino me tocó el alma de los 40.000 argentinos que cantaban de la mejor manera en el estadio ¿no? entonces ¿cómo compatibilizamos esas dos cosas? es que yo creo a ver el mundo está dividido en los grandes grupos gente linda y de la otra somos mucho más yo me considero un buen tipo somos mucho más lo que pasa es que en el medio también están a ver están los los crápulas están los canallas en realidad no, no, no son crápulas son canallas y hay mucho canalla poderoso ¿sí? entonces esos canallas poderosos hacen una diferencia y del otro lado están los nadie de Galeano y ahí el mundo se va armando pero Alejandro perdón yo estoy como Alfredo con el contra a mí me gusta proponerte esto dale no sé si hay buenos y crápulas yo por ejemplo vos decís que sos bueno y que bueno que sos bueno yo por ejemplo no soy buena soy muy nefasta muchas veces soy una persona llena de sombras y agradezco cuando de repente algo pone un límite cuando de repente alguien me levanta un espejo y amorosamente ¿no? nombra esa sombra y me ayuda a disiparla yo creo que justamente entonces sos bueno entonces la lamento decir si podés reaccionar así frente al espejo sos buena gente y la buena gente también metemos la pata y tenemos miseria por eso está bueno pensar que justamente podemos armar un sistema como el que se armó acá en donde estos chistes en algún momento lo hicieron a Showmatch llenarse de plata en la década de los 90 y hoy en día es inviable y ese mismo programa adhirió a la campaña Ni Una Menos cuando le cortaban la pollerita con una tijera a la chica cuando terminaban de bailar entonces me parece que en conjunto la reflexión sobre la moral ese campo de la ética es un proceso de acción colectiva que es manos a la obra no es esperar ser buenos sino de verdad ponernos en conjunto accionar esos límites que si no son colectivos no accionan en el plano individual es así pero con una mirada una mirada autocrítica una mirada que nos permita a ver cuando a vos te ponen el espejo y te muestran alguna sombra y agradeces esto tu ego tu narcisismo queda en un segundo plano y puedes rodear eso no es tan sencillo yo creo y coincido absolutamente que el camino va por ahí pero no es tan sencillo creo que hay un cambio hay como dos cuestiones hay un cambio que apunta a estas pequeñas transformaciones que marcaba antes no sé si Alfredo era el que hablaba recién y al mismo tiempo esta cosa de las redes la hiperconectividad también genera y esto es otra cuestión más vaumaniana si se quiere esto de las soledades líquidas de los tiempos líquidos y en esta hiperconectividad por un lado y en la paradoja de hiperconectados pero tan solos a veces este tipo de fenómenos medio bizarro pareciera que hacen compañías y no sé si se entiende entonces me parece que lo que hay que tener muy claro es el norte equivocándonos y no negociando yo creo que una de las cuestiones esenciales es la pasión la pasión en tanto los tiempos de espera y los tiempos de contagiar hay una charla TED maravillosa ¿la han visto? de Benjamín Sánder no pero contamos las recomiendo que habla de los ojos brillantes si es maravillosa y me parece que un poco juntando futbolistas padres e hijos el secreto pasa por ahí él dice él es un director de orquesta yo me pregunto por qué salgo en la tapa de mis discos y yo no emito ningún sonido y la respuesta dice después es que mi trabajo es hacer que los músicos den lo mejor de sí mismos como me doy cuenta los miro a los ojos si los ojos de mis músicos brillan yo estoy haciendo las cosas bien si no brillan yo me tengo que preguntar quién estoy siendo que no tengo un mundo de ojos brillantes alrededor es fantástico hoy un poco para cerrar volviendo a la metáfora futbolera hoy creo que a los 11 nuestros y a los que entraron también les brillaban los ojos hoy algo algo de brillo de sus ojos había por lo menos de acá de Argentina de Rusia algo de brillo de sus ojos había y ojalá que brille mucho más pero ojalá que aprendamos también de esta semana digo ojalá que aprendamos y que nos sirva como colectivo Alejandro Schuchman te agradecemos muchísimo muy interesante y por supuesto estaremos charlando nuevamente en cualquier momento un saludo un gusto igual la verdad que interesante y hoy hablamos un montón de fútbol quieras o no desde distintos ángulos le hemos dado una linda vuelta al tema a pesar de no ser el centro de nuestros temas pero creo que no lo tratamos desafamos bastante bien pero de metáfora para todo lo que hablamos en todos los programas sin duda yo decía esto porque creo que ahora es momento de hablar de otras cosas ¿no les parece? tenemos que tocar en primer lugar vamos a renovar la campaña bueno yo justamente quería decir algo al respecto me adivinaste es el pensamiento no sé si recordarán que la semana pasada tuvimos como invitado especial al fiscal Federico Delgado un fiscal que no lo están dejando trabajar tranquilo que lo están presionando mal indebidamente que están tratando de quebrantar su objetividad y su independencia como funcionario su capacidad y su impronta como investigador nato que es y que él se define como tal porque él dijo en algún momento yo no serviría para ser juez pero me gusta esto de investigar aparecer como un taba no es algo que le gusta referirse siempre pero resulta que claro en los últimos tiempos no sé yo diría un par de años a esta parte pero más en los últimos tiempos le ha tocado en suerte intervenir en causas causas judiciales en donde hay funcionarios públicos muy importantes de muy alto nivel este recordemos las causas Alfredo bueno alguna de ellas por ejemplo la causa Rivas por ejemplo la causa Odebrecht bueno hay cuatro o sea Time War principalmente que esta es una de las causas en donde lo están presionando mal y mucho bueno lo que quiero decir brevemente para no sacarle demasiado tiempo a la cuestión es que existe una campaña a favor del fiscal de reunión de firmas para apoyarlo a él a quien se siente que merece ser apoyado nosotros ya firmamos y hay muchas firmas hay muchas firmas ya pasaron ya están llegando a las 12.000 firmas hay muchas y queremos decir que las firmas se colocan en donde en un portal que se llama change se escribe change punto org barra fiscal delgado eso es lo bueno tiene un link fácil change punto org barra fiscal delgado correcto después lo vamos a repetir nuevamente para aquel que no le dimos tiempo suficiente de tomar papel este y lápiz pero pero lo lo cierto es que la única defensa que tiene el fiscal delgado en este momento somos nosotros son ustedes que están del otro lado del micrófono escuchándonos que no serán muchos esperemos que sí y que no importa que no parezca que somos muchos porque la masa crítica lo hizo todo con el fiscal Campagnoli y lo mismo con los dos jueces eran que estaban trabajando el tema de las jubilaciones ya lo hicimos y empezamos alrededor de una mesa me acuerdo y éramos 25 personas bueno y Alfredo tuvo un rol protagónico también en lo que fue la petición de Fait la causa de Fait por eso son siempre jueces o magistrados o funcionarios perseguidos por el poder y francamente nunca nos importó ni nos importará a quien ejerza el poder porque además no es que en este caso en particular lo está persiguiendo este gobierno al fiscal delgado lo está persiguiendo el sistema que trata de evitar que los fiscales a todos los poderes porque aparte estas causas que mencionamos y otras tienen que ver de un lado y del otro lado es decir no tiene que ver es el fiscal absolutamente que cumple su trabajo delgado enemigo público del gobierno anterior eso es una cosa muy buena que nosotros tendríamos que decir cada vez que un gobierno el que vos votaste tiene la suerte de ser de ganar las elecciones y subir al gobierno todo tu ideario se va al cuerno porque la mafia lo va a atacar sabelo no importa a quien votaste si votaste a lo que se llama a la derecha a lo que se llama a la izquierda a lo que se llama el centro es decir que si vos trabajas en contra de la corrupción trabajas a favor de tu lema político no es una cosa o la otra y en ese sentido yo antes de que se nos termine en el minutito que tenemos quiero pasar otro aviso porque vamos a estar trabajando sobre eso antes de eso me dejas reiterar entonces que el portal el nombre es completo es www podemos no ponerlas o si las www punto change en change punto org org barra fiscal delgado todo junto y ahí entramos en el portal y es muy fácil después nos lleva y colocamos nuestra firma como un aporte de apoyo y lo difundimos claro hay un tema que no llegamos a tocar y no lo podremos tocar pero que va a ser leitmotiv lo ha sido el año y medio de este programa que es el tema de las leyes que duermen el sueño de los justos en el senado particularmente la extinción de dominio este año si no se aprueba la media sanción que ya tiene de diputados que la tuvo en el momento en que José López tiró esos bolsos por arriba de la cerca porque si no no la hubiera tenido el arrepentido fue tanta la presión que salió sirve para poco porque no es una buena ley le falta esa ley pero por lo menos salió la extinción de dominio el senado se ha resistido a tratarla digamos a la gente que quiere decir la extinción de dominio bueno la extinción de dominio es la posibilidad de que en los casos de corrupción de narcotráfico en los delitos más graves donde están involucradas grandes sumas de dinero la justicia tome posesión de los bienes utilizados para cometer esos delitos o obtenidos a raíz de los delitos llamémoslo chau botín se acabaron los botines es una muy buena consigna tal cual los que están frenando de alguna manera que esta ley se apruebe ahora en el senado porque ya tiene media sanción son los propios senadores así es los propios senadores así que la idea es señores hagamos la extensión de este tema no la extinción de dominio la extensión de este tema lo más posible para que ellos escuchen nuestras voces y sepan que queremos que esta ley se apruebe antes que pierda estado parlamentario pierda estado parlamentario esa es la palabra bueno y para desesperación de Fede que está nos vamos a nos dejamos hasta la semana que viene y le damos paso a voces y memorias con Hernando Obrie un abrazo y vamos a Argentina hasta la semana que viene vamos a ganar vamos vamos a ganar esta barra y nos veras no te deja no te deja de alentar vamos vamos Argentina vamos vamos a ganar esta barra y nos veras no te deja no te deja de alentar el equipo está en la cancha el partido ya empezó no te deja Gracias por ver el video